Muy buenos días, soy la estudiante Rosa Alina Inna Valdés, del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa, Emblemática y de Blancos Fuentes. En esta oportunidad estoy participando en el concurso de secundarias categoría poesía con el título Agua Bendita. Agua bendita que del cielo caes, también de los ojos del agua, de las vertientes mágicas y milagrosas tienes. Riegas la tierra, corres por los ríos, en hermosos ralantiales estás. Agua bendita, moja mi alma, dame vida, dame ternura, no te seques por favor, necesiten mi casa en todas partes. Sobre ti los días bajan y surcan las balsas, canoa, los botes, las lanchas y toda embarcación del universo. Sobre ti se van y regresan y tú siempre atenta, amable, cariñosa, refrescante, piadosa, los llevas. Agua bendita, a ti no te importan las tormentas, las guerras ni las amenazas. No te importan los golpes sobre las rocas, menos la basura que sobre ti arroja. Agua bendita, agua mágica, que hoy peligra, no te aninales, te sabremos cuidar. Agua bendita que discurras por los llanos, los desiertos, las praderas, las aguajales, por las tahuampas y por los extensos mar. Eso eres tú, eres lluvia, granizo, yo quiso, páramo, eres la vida, eres la vida misma, te cuidaremos con amor. No mueras por favor, te lo pido, ten piedad de mí, de esta humanidad. Bendita sea Dios por estar conmigo, moja mi vida, moja mi boca. Una gota, solo una gota para calmar mi gente. En este día, agua bendita, agua de amor, no te vayas todavía. Aquí estamos a estos, mis amigos, siempre presos y siempre subimos. Quiero verte formar en el cielo, quiero frescas, primorosas y jóvenes. Por último, te quiero conmigo, agua bendita para la vida de este planeta. Gracias.